La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curulo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curulo Danza curulo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curulo No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curulo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? Seis amores que no voy a ir pa' danzar el futuro hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a quebrar, futuro, vamos danzar Kuduro hoy, 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 hoy Seis amores que no voy a ir pa' danzar Kuduro Kuduro hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro 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 Mueve la cabeza, danza Kuduro